Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestra aventura matemática recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Seleccionamos, combinamos y adaptamos estrategias de cálculo y estimación sobre el presupuesto para la recuperación de espacios que favorecen el bienestar emocional, empleando diversas operaciones con números racionales y según se adecúen a las condiciones de la situación. Luego, te dejamos el desafío para identificar los espacios que pueden recuperarse en tu comunidad para promover el bienestar emocional, estimando el presupuesto que requiere su recuperación. Y nuestro programa de hoy se denomina Justificamos el presupuesto para recuperar los espacios de la comunidad que favorecen el bienestar emocional, en el cual aprenderemos a plantear afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números racionales. Luego, justificaremos dichas afirmaciones usando ejemplos y propiedades de los números y operaciones. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Para lo cual continuaremos, identificando otros espacios de la comunidad que puedan recuperarse para promover el bienestar emocional, estimando los costos y presupuestos que se necesitan. Luego, recordaremos cómo se plantean afirmaciones considerando las propiedades de las operaciones de los números racionales en el cálculo de los presupuestos. Luego, estimaremos los costos para la recuperación de los espacios de la comunidad de Santo Domingo, justificando nuestras afirmaciones mediante las propiedades de las operaciones de los números racionales y las condiciones del contexto. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerá tus aprendizajes. ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes y no se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son los espacios de tu comunidad que están orientados al bienestar emocional que podemos recuperar y, si no las tiene, podemos promover su instalación? ¿De qué manera las propiedades de las operaciones de los números racionales las podemos emplear en la estimación de presupuestos? ¿Cuáles son los espacios de tu comunidad que están orientados al bienestar emocional que podemos recuperar? Y, si no las tiene, ¿podemos promover su instalación? Luz, una estudiante del tercer grado, de una secundaria con residencia estudiantil de la comunidad de Xirampari, nos dice En mi comunidad tenemos el río para refrescarnos del inmenso calor, hermosas cochas, que son lagos o lagunas en nuestra Amazonía, y los aguajales, una selva extensa, lleno de vegetación, en la que habitan muchos animales y aves, donde salimos a caminar, trabajar y divertirnos, acompañados por la madre naturaleza sin preocuparnos del tiempo o de los delincuentes, porque vivimos y convivimos con respeto, solidaridad y unidad como una gran familia, lo cual fortalece nuestro bienestar emocional. Pero nos falta un puesto de salud para cuidar nuestra salud, y eso nos preocupa mucho. Gracias a Luz, podemos observar espacios y actividades que promueven el bienestar emocional de manera natural, en un equilibrio entre la actividad humana con la naturaleza. ¿Cuánto nos falta por aprender, verdad? Ahora, continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera las propiedades de las operaciones de los números racionales las podemos emplear en la estimación de presupuestos? Veamos la respuesta de Lucila. Un estudiante del cuarto grado quien nos dice Las propiedades de las operaciones con los números racionales son muy importantes para calcular presupuestos. Por ejemplo, si voy al mercado con la siguiente lista de precios, 1 sol 30, 2 soles 10, 4 soles con 70 céntimos, 90 céntimos y 3 soles. ¿Y deseo saber cuánto de dinero necesito? Para calcular, primero puedo agrupar los precios. La suma de 1 sol 30 más 4 soles es igual a 6 soles. Ahora sumamos 2 soles 10 más 90 céntimos, resultando 3 soles. Finalmente, podemos sumar los resultados, es decir, 6 soles más 3 soles y más los 3 soles que nos quedaban, resultando de manera fácil 12 soles. ¿Por qué hemos sumado así? Porque agrupando de manera conveniente, es más fácil obtener el resultado. Veamos. Si se dieron cuenta, he aplicado la propiedad conmutativa de la adición, que nos dice El orden de los sumandos no altera la suma. Y para agruparlos, he aplicado la propiedad asociativa, que nos dice La forma como se agrupan los sumandos no altera la suma. Por lo tanto, puedo ordenar y agrupar de cualquier forma los precios, y el resultado siempre será el mismo. Interesante, ¿verdad? Las propiedades de las operaciones con los números racionales nos facilitan los cálculos. Ahora te retamos que formules otro caso y apliques las propiedades de la multiplicación de los números racionales. ¡Excelente! ¡Sigamos adelante! Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En el programa anterior, calculamos el presupuesto para los arcos fijos para la loza deportiva de la Comunidad Andina de Santo Domingo. Además, sabemos que esta comunidad está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una humedad del 38% y un clima lluvioso. Por otro lado, el periodo de vida del tubo galvanizado en estas condiciones es de 80 años, y del tubo negro es de 45 años aproximadamente. Sigamos recordando algunos datos importantes para el cálculo del presupuesto para los pasamanos. Las medidas del pasamano son 3 metros de largo, 1 metro de ancho y 2 metros con 20 centímetros de alto. ¿Lo recuerdas? El precio de los materiales en tubo galvanizado de 1.5 pulgada cuesta 65 soles y de 1 pulgada a 55 soles. Y el tubo negro de 1.5 pulgada cuesta 50 soles y de 1 pulgada a 40 soles la unidad. La mano de obra, el metro cuadrado con tubo galvanizado es de 140 soles y con tubo negro es de 110 soles. Además, se tiene el 20% de descuento para los pasamanos en cualquier material que se elija. Pero, ahora se tiene otra cotización más, a 35 soles el metro lineal con un descuento del 15%. ¿De qué manera podemos estimar el presupuesto más conveniente para la comunidad de Santo Domingo para la construcción de los pasamanos? Justifica tu respuesta. En este caso, vamos a calcular el presupuesto para los pasamanos con tubos galvanizados. Recordemos los datos del problema. Las medidas del pasamanos son 3 metros de largo por 1 metro de ancho y 2 metros con 20 centímetros de alto. El precio de los materiales son, para tubo galvanizado de 1.5 pulgada cuesta 65 soles y de 1 pulgada a 55 soles. La mano de obra, el metro cuadrado para tubo galvanizado es de 140 soles y el 20% de descuento. Pero, ahora tenemos otra cotización a 35 soles el metro lineal con un descuento del 15%. Iniciaremos costeando los materiales para los pasamanos. Primero, hallaremos cuántos tubos de 1 pulgada a 55 soles. Si cada parante tiene una altura de 2 metros con 20 centímetros, vamos a considerar 2 metros con 50 centímetros. ¿Por qué? 30 centímetros enterraremos para fijarlo en el piso. Entonces, necesitamos 4 parantes de 2 metros con 50 centímetros. ¿Cómo hallamos los metros de tubos que necesitamos? Para calcular, podemos duplicar dos veces esa medida. Veamos. El doble de 2 metros y medio es 5 metros. Y el doble de los 5 metros es 10 metros. Entonces, necesitamos 10 metros para los 4 parantes. Y para el techo, se necesitan 2 tubos de 3 metros. Calculando, se requiere 6 metros. Ahora, sumamos los 10 metros de los parantes más los 6 metros del techo o de las horizontales. De donde podemos afirmar que se necesitan 16 metros de tubos de 1 pulgada y media. Como sabemos que cada tubo tiene una longitud de 6 metros, en 3 tubos serían 18 metros. Entonces, compraremos 3 tubos, de los cuales nos sobrarán 2 metros. Y para hallar el costo, multiplicamos el número de tubos, es decir, 3, por el costo de 65 soles. Resultando, 195 soles. Lo cual, es el precio de los tubos galvanizados de 1 pulgada y media. Ahora, calcularemos el costo de los tubos de 1 pulgada, para las gradas y los pasamanos. ¿Recuerdas cuánto mide cada pasamanos? ¡Claro que sí! Un metro, lo cual es el ancho de los pasamanos. Si en cada parante colocamos 4 tubos para las gradas, entonces necesitamos 8 tubos de 1 metro. Y para el techo del pasamanos, vamos a colocar 8 tubos más de 1 metro. Haciendo los cálculos, se requieren 16 tubos de 1 metro, de donde podemos afirmar que se necesitan 16 metros de tubos de 1 pulgada. Si cada tubo de 1 pulgada también mide 6 metros, entonces se necesitan 3 tubos de 1 pulgada. Si cada tubo cuesta 55 soles, el costo de los 3 tubos es de 165 soles. Finalmente, para saber cuánto es el costo de los materiales, podemos sumar el costo de los tubos de 1 pulgada y media, que es de 195 soles, más los 165 soles del costo de los tubos de 1 pulgada, resultando 360 soles en materiales. Ahora, calcularemos el costo de la mano de obra. Tenemos dos cotizaciones, uno por metro cuadrado y el otro por metro lineal. Veamos el costo de la mano de obra por metro cuadrado. En primer lugar, hallaremos el área que corresponde al pasamano. Si desarrollamos la figura del pasamano, tendremos dos áreas laterales formadas por los parantes, y un área horizontal formado por el techo del pasamanos. Los parantes laterales forman una figura rectangular de 2 metros con 20 centímetros por 1 metro de ancho. ¿Lo recuerdas? Sigamos. Hallamos el área de los parantes multiplicando dichas medidas, y obtenemos 2,20 metros cuadrados. Como necesitamos 2, sería el doble, es decir, 4,40 metros cuadrados. Ahora, calculemos el área del techo, que también tiene una forma rectangular. Entonces, como sabemos, de largo son 3 metros y de ancho 1 metro. Entonces tenemos un área de 3 metros cuadrados. Finalmente, sumamos las áreas, 4,40 metros cuadrados, más los 3 metros cuadrados, resultando 7,40 metros cuadrados, lo cual representa el área total del pasamanos. Finalmente, el precio de la mano de obra es de 7,40 metros cuadrados por 140 soles, resultando 1,036 soles. Pero, como sabemos, nos harán un descuento del 20%. De donde podemos afirmar, el precio será el 80% de 1,036. Efectuando 80 entre 100 por 1,036, podemos simplificar 80 sobre 100, resultando 4 sobre 5 por 1,036. De donde podemos multiplicar 4 por 1,036, obteniendo 4,144. Y ese resultado lo dividimos entre 5, resultando 828 soles con 80 céntimos, lo cual representa el costo de la mano de obra. Continuamos calculando el costo de la mano de obra, pero ahora por metro lineal. Como sabemos, se requieren 16 metros de tubos de una pulvada y media y 16 metros de tubos de una pulvada, de donde podemos afirmar que los metros lineales que tiene el pasamano es de 32 metros lineales. ¡Muy bien! Continuamos. Como sabemos, el metro lineal están cobrando a 35 soles, con lo cual podemos calcular el costo, multiplicando los 32 metros por los 35 soles, resultando 1,120 soles. Como sabemos, tenemos un descuento del 15%, entonces el costo final será el 85% de 1,120 soles. Y efectuando obtenemos 952 soles, lo cual representa el costo de la mano de obra por metro lineal. Por favor, verifica este resultado. Puedes emplear tu calculadora si lo necesitas. Con los cálculos realizados hasta el momento, podemos determinar los presupuestos. Veamos cuándo nos cobran por metro cuadrado. El precio de los materiales es de 360 soles, y el costo de la mano de obra es de 828 soles con 80 céntimos. Sumando resulta, 1,188 soles con 80 céntimos. Ahora, sigamos cuando nos cobran por metro lineal. El precio de los materiales es de 360 soles, y el costo de la mano de obra es de 952 soles. Sumando ambos valores, resulta, 1,312 soles. Por lo tanto, podemos concluir. Primero, el presupuesto más conveniente es pagar la mano de obra por metro cuadrado, porque es 123 soles con 20 céntimos menos que lo que nos quieren cobrar por metro lineal. Segundo, los arcos y pasamanos son más económicos en tubo negro, pero por la alta concentración de humedad y las frecuentes lluvias en la comunidad de Santo Domingo, y considerando el periodo de duración de tubo galvanizado que es de 80 años, mientras que los tubos negros es de 45 años, es más conveniente y recomendarle contar con arcos y pasamanos con tubos galvanizados, porque de esa manera estaríamos garantizando la seguridad y el bienestar emocional de los niños, niñas, adolescentes y pobladores de la comunidad. Además, tendríamos que cambiarlos en un periodo más largo de tiempo. ¿Interesante, verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Los presupuestos que elaboraste para recuperar los espacios de tu comunidad orientados al fortalecimiento del bienestar emocional, compáralos y justifica cuál de los dos es más favorable para la comunidad considerando el clima y la duración de los materiales. No te olvides que este presupuesto y su justificación es el aporte para el afiche que es el producto del proyecto. Además, los estudiantes del tercer grado resuelven los problemas de la página 98 del cuaderno de trabajo de matemática, Resolvamos problemas 3. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la justificación de los presupuestos que han elaborado para la recuperación de los espacios de la comunidad que permite fortalecer el bienestar emocional, lo cual será parte del afiche de nuestro proyecto. Estimados padres de familia, reconocemos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos con amor, paciencia y mucho respeto, lo cual contribuirá en tu bienestar y el bienestar emocional de tu familia. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia, nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Recuerdere Aprendo en Casa la Universidad de la Universidad General